Desde la finiquera Conocen mi nombre, también mi poder Me han convertido en leyenda y me llaman el rey Muchos sudan de que existo porque no me han visto Pero desde arriba y abril no me ayudan ¿A quién pide con fe? Nunca he dejado a los pobres sin mi bendición A la gente del negocio por su devoción Desde Chicago, Colombia y todo Sinaloa A los que me veneran mi imagen respeta Tienen mi protección Soy el santo de los pobres, soy Jesús Malbec Y estoy en la orden Tengo muchas peticiones y una son anónimas Y otras tienen nombre Aún estoy en todos lados, pues de Culiacán se extendió mi legado Muchos vienen a pedirme y otros me agradecen Por el milagro Yo no distingo niveles para proceder Siempre intercedo por todos, no importa el cartel De treino, prendas, costosos, prender Voladoras y llegan al año Sus carros del año Y otros vienen a pie Soy el santo de los pobres, soy Jesús Malbec Y estoy a la orden Tengo muchas peticiones y una son anónimas Y otras tienen nombre Ahora estoy en todos lados, pues de Culiacán se extendió mi legado Muchos vienen a pedirme y otros me agradecen Por el milagro Por el milagro